Música Una jornada de atención integral se llevó a cabo en la Universidad Nacional Experimental Simón Rodríguez Núcleo Maracay. Estudiantes, personal administrativo y comunidad aledaña de la institución universitaria fue beneficiada con la venta de alimentos. Entre esos tenemos pescado, hay charcutería, tenemos queso, también se va a vender pollo y bueno, de eso se trata hoy la jornada. Cabe destacar que toda esta jornada se está llevando a nivel regional a todas las universidades del estado, gracias a un cronograma que se realizó con los compañeros de la Federación Venezolana de Estudiantes Universitarios. Se tiene previsto que periódicamente se realicen este tipo de jornadas en beneficio de la comunidad estudiantil. En otras ocasiones hemos tenido el apoyo por parte de la gobernación, del gobernador Tarela y Samy, donde se han vendido también otros alimentos, también parte de alas y del producto mercado. Se espera que esta jornada se realice nuevamente dentro de los próximos meses. Con respecto a la venta de alimentos, presentaron un margen de ahorro de más del 20% en comparación al comercio privado.